Estar participando en este top 10 ha sido una excelente oportunidad para conocer los proyectos de los arquitectos mexicanos, ver hacia dónde están viendo en el futuro, ver cómo lo están alcanzando y sobre todo ver cómo todo esto es sustentable con el paso del tiempo, dándoles mejores oportunidades a los mexicanos.